Esta te la dedico a ti Silvia, mi hermanica, ese último día que estuve en tu casa, que te entró la pálida al verle el culillo a esa. Bueno, pues ahí tenemos el Danubio, sigo por aquí por la carreterilla esta, aunque me he desviado aquí para hacer el vídeo y ya está, a ver lo que me encuentro ahí abajo. La parejilla esta que me he encontrado me ha enseñado un librillo en el que viene en camping y demás, en principio me ha enseñado uno que vale 10 euros, pero bueno, vengo de camping, vengo duchadito, con todo arreglado, así que si puedo echarme al campibri, lo prefiero. Es salir para afuera. Y sacarme para afuera, para poder respirar. No me de la gracia, no. Yo lo hago por ti igual que tú lo harías por mí. Besitos. 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 Besitos.